Llegó el día, desde mañana en los Estados Unidos no se puede usar más, está prohibido TikTok y WeChat. Bueno, justamente lo anunció el gobierno de los Estados Unidos, que confirma que está prohibida las descargas de estas dos aplicaciones que son de origen chino, claro, ¿no? La administración de Donald Trump dijo que China tiene la intención de usar ambas aplicaciones para sus intereses, y además aseguraron que amenazan la seguridad nacional y que podría poner en peligro la política exterior y la economía de los Estados Unidos. Hay declaraciones de las últimas horas del secretario del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Estamos hablando de Wilbur Ross, expresó que la decisión del gobierno demuestra una vez más que el presidente Trump hará todo lo que esté a su alcance para garantizar nuestra seguridad nacional y proteger a los estadounidenses de las amenazas del Partido Comunista Chino. Declaraciones del secretario del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.